Bienvenidos a la sesión número 5 de Representación Digital 1. Durante esta semana aprenderemos a utilizar algunas herramientas de dibujo complementarias. Durante el desarrollo de esta sesión, también hablaremos sobre las propiedades de los objetos que hayamos insertado a nuestro proyecto. Lo mismo que aprenderemos a utilizar las herramientas de desfase y empalme, cómo podemos partir algunos objetos o escalarlos e incluso girarlos. Si queremos acceder a las propiedades de un elemento que hayamos seleccionado previamente, lo único que debemos de realizar con nuestro teclado es presionar las teclas CTRL más 1. Este atajo nos servirá para entrar a una ventana de propiedades, desde donde podremos ver, por ejemplo, el color con el que fue dibujado el elemento, en qué capa se encuentra, el tipo de línea con el cual fue dibujado, si tiene algún tipo de transparencia, si está visible al momento de ser ploteado, en qué eje se dibujó, eje X, Y, incluso un eje Z podría ser, si fuera un plano del estilo topográfico, etc. Las herramientas de desfase y empalme las ubicaremos en el panel Modify. Con la ayuda de la herramienta del desfase, crearemos copias paralelas de los objetos que contengan líneas o curvas. Y con la herramienta de empalme, podremos generar uniones distintas entre elementos que tengan líneas y curvas también. Las herramientas de escala, girar y simetría también las puedes ubicar en el panel Modify, o si tienes el AutoCAD en español, en el panel Modificar. Con la ayuda de estas herramientas, podremos variar la forma de los objetos que hayamos seleccionado previamente, ya sea escalándolas, girándolas o generando copias simétricas al objeto que hayamos seleccionado. Durante esta sesión, hemos aprendido a utilizar algunas nuevas herramientas del panel Modify. Con la ayuda de estas herramientas y su uso adecuado, podrás mejorar tu flujo de trabajo. Es tiempo de ir a la práctica.